Gustavo López volvió a ningunear a Coscu y lo llamó don nadie. El periodista argentino tras sus polémicas palabras ayer, indignado porque Coscu obtuvo un palco para ver a la selección argentina contra Bolivia, lo criticó duramente. Coscu le respondió con este video en sus redes sociales. Y Gustavo López lo publicó en su Instagram con unas duras palabras hacia el streamer argentino que decía. Mientras vos esperaste entrar a la página, te cagaste mojando para retirar el ticket o te quedaste afuera, este don nadie se burla porque le regalaron la entrada. Me duele por el público, porque yo puedo ir. Pero prefiero quedarme en la radio. Los espero en Radio La Red. En su programa de radio llamado De un a otro buen momento, comenzó diciendo que defendía a la gente que se quedó afuera del partido y que él, si quería podía ir, es más, hasta de metáfora dijo que si quiere hablaba con Tapia y jugaba de cinco con paredes. Dije, este, que me parecía mal que la gente pobrecita, este, haga la cola, se empape, se moje, pierda dos, tres días de trabajo y de repente haya gente que nada tiene que ver con el deporte y con el fútbol que le regalan las entradas. Esto no lo digo desde el dolor mío. Y créanme que yo, si quiero, hoy estoy en el campo de juego, en el programa. ¿Por qué? Los medios dicen, enojado Gustavo López porque no va a la cancha. Chicos, yo hablo con Tapia y con Escalón y juego de cinco al lado de paredes. No sean giles. Ayer tuve una reunión y me dijeron, Gustavo, venís al partido, venís a la cancha, porque tengo que transmitir el partido por radio. Y las radios no van a la cancha. Y si no van a radio, ¿por qué voy a ir yo? Si trabajo en radio. A ver, no es una cosa mía. Yo acá, mientras me den la posibilidad, mientras me den la posibilidad en este medio, voy a defender a la gente. Voy a defender a mi gente, a la que escucha radio todos los días. No es una cuestión mía. Ay, Gustavo López. No, enojado, no. Yo si quiero ir a la cancha. Yo puedo ir a la cancha. De hecho, voy todos los domingos. Lo que quiero yo es defenderlos a ustedes que no pueden ir. Que se metieron en su compu durante horas, perdieron tiempo, y el que pudo gastó 15 mil pesos en la entrada. Y de repente, algunos jugadores se hacen amigos de gente que es agresiva, que discrimina, que hacen bullying, que hacen gruning, que son misógenos, y de repente pasan a estar en la selección argentina. Yo no tengo nada contra los streamers, como ponen algunos medios, que están en contra. No, ¿cómo voy a estar en contra? A cada facultad que fui, y a cada universidad que me invitaron, a la escuela de periodismo, dije, chicos, ustedes tienen una posibilidad que nosotros no tenemos. O que no tuvimos en su momento. Hoy sí. Hoy sí. No, descarto. Pasa que, claro, yo tengo la posibilidad de hablar acá, y hablar en televisión. Si no tuviera esta chance, ninguna duda. Ninguna duda que me haga un canal de YouTube, me haga streamer, me haga Twitchman, porque quiero expresar mis sentimientos y lo que opino y lo que pienso en algún lado. Así que, bienvenidas otras plataformas. ¿Quién dijo que estoy en contra? Si estoy en contra de los impresentables, de los soberbios, de los misógenos, de los discriminadores. Porque hay un muchacho que ni quiero nombrar, ni quiero nombrar, que decía esto, por ejemplo, hace poco. Poné. Luego puso un audio en el que Coscu contaba que había insultado en el pasado a El Kun Agüero y a Di María, pero que se arrepentía de haberlo hecho, algo que Coscu varias veces dijo que se arrepiente. ¿A cuántos habrás bardeado, Coscu? Yo bardeé a dos jugadores cuando era un virgen que no entendía nada, y era un bardero de una mierda. Bardié al Kun Agüero, porque soy hincha de Racing y él era hincha del Rojo, entonces siempre lo dié. Al Kun Agüero y a Di María, a esos dos bardié. Los haters de Mascherano, el mejor que armó la mitad de la cancha de todo el partido. Bueno, él reconoce que bardeaba a los jugadores, porque es de Independiente, Agüero. Y le puso come gordas en un momento. Entonces digo, está discriminando, dejá lo que gana o lo que quiera. Y de repente pasa a ser amigo a los jugadores. Yo no sé quién le dio la entrada, la verdad, no sé quién le dio la entrada. La tiene, disfrutalo. Disfruta el partido, ojalá que te vaya bien, que no te mueras de frío, que vayas a comer la casa de Messi. Ahora, ojo muchachos, a los jugadores, porque ustedes se enojan con algún periodista, porque les dice que jugaron mal la final, o que fracasaron en la final, o que jugaron horrible, y de repente le dan entidad a uno que discrimina. Entonces digo, ¿quién elige a esta gente? También recordó su pelea con Ibai Llanos. Remarcó que Ibai sí le había caído bien y también insinuó que Coscu compra seguidores en sus redes sociales. Hace un tiempo, porque la verdad, yo en un momento no sabía quién era Ibai, y me pregunté quién era Ibai, pero no de malo, sino que poníamos todos los días una nota acá de él, y en un momento digo, ¿quién es? ¿Quién es? Y me decían que era bueno porque tenía millones de seguidores. No me vengan con que es bueno porque tiene millones de seguidores. Después lo seguí, lo conocí, le hice una entrevista en ESPN, y me parece que hace una buena obra, y es bueno el pibe. Es bueno, es simpático. Ahora, no crean que el que tiene millones de seguidores es bueno. Porque el que creó la vacuna contra el COVID no debe tener ningún seguidor, y es un fenómeno. Y acá en la Argentina tenemos gente que tiene 2 millones, 15 millones de seguidores, y no se van a decir hola. Además, un día a mí me contaron que se compran los seguidores. A mí me dicen, Gustavo, ¿por qué no te compras seguidores? ¿Cómo? Se compran los seguidores. Entonces, ya dejó ese serio. Ya dejó ese serio. Esto es lo mismo que diga, che, vamos a participar de un partido que compramos al árbitro. ¿Para qué voy a montarme en un torneo así? Entonces, se compran los seguidores. No crean, muchachos, ustedes que escuchan la radio, que el que tiene más seguidores es el que se las sabe todas. Porque yo puedo dar un montón de ejemplos de 4 o 5 que tengo en la cabeza, que tienen 4 o 5 millones de seguidores. Y la verdad, prefiero tenerlos lejos. Prefiero tenerlos lejos. Por último, dijo que la AFA está separando y discriminando por invitarlo a COSCO. Entonces, AFA, AFA, empresa que organiza, despiértense un poquito, hermano. Despiértense un poquito. Que esto es un evento que lo quiere ver el pueblo argentino. Entonces, nos lleven agresivos. Nos lleven discriminadores. Porque supuestamente, la selección es de todos. Es de todos. Y esto lo que hacen es separar y discriminar. Así que, por favor, despiértense. ¿Ustedes qué piensan? ¿Se pasó Gustavo López con sus palabras? Lo cierto es que parece que la grieta entre la televisión y las plataformas digitales se está haciendo cada vez más grande. ¡Suscríbete al canal!